¡Hey! 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 Pasamos moño por el día de hoy ¡Hey! ¿Qué está pasando, princesas? Y princesos, obviamente ¡Ah! Ya mucha gente me dijo que no le gustaba lo del princeso Entonces no sé si seguirlo usando ¡Aparte! Lele Ponce hace un video diciendo que el ley que está pasando, princesas, es de Mario Ruiz Y ya no quiero discutir más por el ley que está pasando, princesas ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Sí, ¿Tú? Eres el ley que está pasando, princesa No, 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 espera, espera Si yo no quiero simular que soy el ley que está... Listo, ahí murió Ajá, ya sé que el video que estaban viendo no es un video nuevo Bueno, aunque sí es nuevo relativamente para ustedes Pero es que la verdad este video lo encontré entre algunos archivos Y dije, este video se tiene que subir Hay muchas cosas en este video que no había dicho antes Y yo solo quiero que ustedes lo disfruten, así que ¡Bum! Como dice mi amigo Rix ¿Sí? Me comunico con mi yo del pasado Quien pueda, siga, hable, dialogue, exprésese Bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal de YouTube Muchísima gente estuvo pidiéndome en el tag del YouTuber hipócrita Que hiciera este tag que inventaron las señoritas bellas Calle y Poché Este tag que se llama el tag del YouTuber honesto Qué bien, qué bien Me gusta esto de los tags porque definitivamente crea una conexión directa entre ustedes y nosotros Nosotros nos sinceramos Así que tengo en este momento a la señorita Nati Castro Por favor muéstrame a la señorita Nati Castro Ahí está la señorita Nati Castro haciendo un bello dab Y la señorita Nati Castro va a ser la encargada de hacerme las preguntas que tengo que responder el día de hoy Aquí en esta bella cámara Así que ¡Vamos a empezar! Mírenme el intro Que a ustedes les gustó el intro nuevo así que quiero verlo Pónganlo Primera pregunta Hay muchos YouTubers que me han inspirado durante todo este tiempo He pensado a seguir mucho el trabajo de Jessy Pero es un YouTuber que tiene una estética que me gusta muchísimo Y por ahí he visto cositas del man como para inspirarme Como para que empiece a fluir esta cabeza llena de muchísimas cosas Siguiente pregunta Tres YouTubers que admire Uno Que probablemente ya lo sepa Dos Que no se lo imagine Tres Que merece más insisto Ok En definitiva es wherever tomorrow Por todo lo que ha trascendido para todo el gremio YouTuber Hay esa sensación de respeto y de admiración por el señor y lo que ha hecho en su trabajo El segundo YouTuber que admire y que ustedes no se imaginan que yo admire Dos son mujeres, las dos son chicas La número uno es Pau Tips Por todo lo que ha hecho para su canal y lo profesional que es Y realmente se nota esa pasión que tiene por el trabajo y como la transmite Y la segunda también podría decir que es Pica Nieto También me parece que ha hecho un trabajo muy, 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 muy destacable Y me gustaría sumar ahí a mi Rodríguez también ¿Quién creo que merece más suscriptores? Nati Castro, sin duda alguna Te juro que sí, te juro que sí Es una YouTuber nueva que ha hecho las cosas muy bien Y me parece que tiene un contenido e ideas muy buenas Así que Bien, esa es mi novia, bien Tercera, tercera, tercera pregunta Dice ¿Qué YouTuber te ha gustado? ¿Qué YouTuber me ha gustado? Uy, esto es muy incómodo responderlo porque Natalia está al lado mío Natalia es la que me está llevando a ti ¿Y si no quiero qué? ¿Y si no quiero qué? ¿Y si no quiero qué? Vean pues ¡Mierdito! No, yo no, oiga, yo no Yo no tengo miedo, mi amor ¿Qué YouTuber me ha gustado? Yo le tengo No, yo le tengo ¿Qué YouTuber me ha gustado? ¿Qué YouTuber me ha gustado? Me gustó la señorita A mí me gustó un gran tiempo La señorita Luisa Fernanda W Y ya Amanda Serra Ah, pero es que estamos hablando de un nivel superior Estamos hablando de cualquier Ah, bueno, sí Pero es que es más de ¡Wow! ¡Qué viejota! ¡Wow! Me gusta, ¿me entiendes? Pero no, Gustavo, Gustavo Solo, solo, solo Luisa Bueno Eh ¿Qué YouTuber le pedirías perdón a Diego? Le pediría perdón a Alejo Igoa La historia con Alejo Igoa es, es larga Hace muchísimo tiempo cuando empezamos con este tema de los videos Yo ya lo conocía por redes sociales Lo conocía por Twitter Lo conocía por Facebook Ya me había enterado de la existencia de Alejo Igoa Y recuerdo mucho que Él en esa época usó una estrategia Se lo dije que para mí fue el primero en aplicarla en toda la historia de YouTube Por lo menos en YouTube Latinoamérica Y que le funcionó Que fue la estrategia de comentar los videos de otras personas Y Alejo así empezó en YouTube Estoy hablando de hace 5 años, por lo menos 6 años Cuando todavía éramos muy poquitos los que hacíamos videos en Internet Y resulta pasar, acontece que Que yo en esa época me recontra mega rebelé por su metodología Una metodología que hoy en día es muy común Y es una metodología que hoy en día todos los YouTubers usan Y no me gustaba que él la usara Por lo que lo critiqué Recuerdo en Twitter Puse un tuit criticándolo o algo por el estilo Y un choque entre fans Un choque entre fans Así pa, 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 pa Egoístas contra paisanas Paisanas contra egoístas Las paisanas siempre están metidas en discusiones Las paisanas siempre están peleando Porque, porque sí Así son mis paisanas bellas y hermosas No se dejan de nadie ¿Qué le vamos a hacer si somos así? ¿Qué le vamos a hacer si no nos dejamos de nadie? ¿Cuál es el problema con eso? Y pedí, ya le pedí perdón Pero aprovecho para hacerlo aquí públicamente Alejo discúlpame desde lo más profundo de mi corazón Etapas de mi vida donde era exageradamente impulsivo Y tuiteaba todo lo que pensaba De hecho, si entran a mi Twitter Y empiezan a indagar en mi Twitter Y empiezan a ver tweets viejos míos Van a encontrarse cosas que ni queremos ver Realmente no queremos ver Realmente yo no quiero ver Siguiente pregunta Por favor, por favor Ya que me... Es que estoy... Ya ¿Con quién youtuber tuviste buena experiencia con nosotros? Ah, con todos Con todos Con todos Con todos Absolutamente con todos Con Rix Con Juanpa Con Juja Con Mario Bautista Con Nat Campos Con Ramiro Con todos Siempre que me encuentro con un youtuber Es una excelente experiencia Con Ryan Acordándome de Rayito Acordándome de Ryan Recuerdo que incluso La vez que conocí a Ryan Está en un video Un video donde Ryan Termina tragando Escupas mías Y de Mario Ruiz En general Con todos los youtubers A ver Si quieres que te diga uno En concreto Estoy pensando Estoy pensando Pero usted por qué sea así Muchos meses después Eso es lo chévere de esto Que salga improvisado Que salga Desde lo más profundo Del cora Si me entiende Del cora Mucho, mucho más tarde No se me ocurre a nadie No, pero por un específico Es que con todos hice click Con todos fue inmediato El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Yo quería ver el Rubius Con el Rubius Fue como Entonces que parte de lo todo Voy a decir Él no tenía ni idea De quién era yo Pero trató con buena onda Dijo Colombia la vaina Sí, el Rubius El Rubius El Rubius la rompe No nos digamos mentiras El Rubius la rompe Next, 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 next Hombre y mujer De habla hispana Más de otra tía De YouTube Ok, 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 ok Que preguntas tan difíciles Callipocho Ustedes que tienen en la cabeza O sea, se nota que las preguntas Se le dijeron porque ellos Querían pelear, ¿no? Se nota, se nota A ver Mujer ¿Empiezo por el hombre o por la mujer? ¿Por quién quieres que empiece? Bueno, vamos a empezar por el hombre Para mí el hombre más atractivo De YouTube De habla hispana Sin duda podría ser No sé A ver ¿Quién? ¿Quién te parece atractivo de YouTube? ¿Usted va a grabar el mismo video? Ah, yo sé que me va a enterrar de muchas cosas suyas también ¿Usted se ha robado con algún otro YouTuber? No, es que no me voy a robar Yo estoy nervioso ¿A usted le ha gustado otro YouTuber? Yo, a un YouTuber me está atractivo Y yo conozco a alguno Claro Y son amigos míos Ay, ay, ay Pues usted ya la dijo La mujer más atractiva de habla hispana Sin duda es Nati Castro Como la organita No, sí, pero mi novia sí está entre las más lindas Sin duda alguna Sin duda alguna Mi novia está entre las más lindas de habla hispana Por supuesto que sí El más pinta para mí El más pinta, el más pinta Se me hace que Rix Amor, ya, dale pues No, el más pinta para mí Para mí este premio el más pinta es de Sebastián Sin duda alguna Sebastián es como el sex symbol de las niñas pero adolescentes de Latinoamérica Entonces sin duda alguna yo le daría ese puesto a quien se lo mea Al César lo que es del César, mi amor Al César lo que es del César Sebastián, parcero, perro Te regalo tu premio para mí De ser el más simpático de YouTube Coge, agárralo Y la más linda, la más sexy La más sexy Lindo Ah, lindo, lindo Sólo lindo Atractivo Atractivo Para mí Yuya es divina Yuya es hermosa ¿Puedo halagarlas o solo las menciono? No, hazlo así Ok, tranquila Solo las menciono Yuya y... Una Yuya O sea, las otras le dicen eso Oye, dijo... O sea, le digo... ¿Qué es bien Nati? No, usted dijo por cumplir Pero lo dije antes de todo Ea, María, es que es el problema de las mujeres Bueno, siguiente pregunta Tampoco voy a decir que usted Bueno, otra Antes de ser YouTuber, ¿de quién fuiste fan? Le voy a leer tu morro, le voy a leer tu morro Sí, le voy a leer tu morro ¿Con qué YouTuber te gustaría quedarte encerrado en un asiento? Con Nati Castro Todo, todo Ahora, a partir de ahora, todo lo va a responder Nati Castro, Nati Castro, Nati Castro No, ¿con qué YouTuber le gustaría quedarte en un asiento? Con Mario Ruiz Siento que me reiría mucho, mucho, muchísimo, muchísimo O con Bully Porque con Bully siempre habría algo de qué hablar Sin duda alguna Siguiente pregunta ¿De qué YouTuber tienes las notificaciones en tu vida? De ninguno O sea, como que notificaciones, notificaciones de ninguno De Nati Castro Siguiente ¿Cuáles son los últimos dos días que viste en YouTube? Vamos a ver, vamos a chequearlo y a mi mundo Los últimos dos videos que vi fue el de Chanbea, de Bad Bunny Y el tag del YouTuber y poquita que subí yo Uno de los videos pasados míos, así que vayan a verlo Siguiente pregunta, por favor ¿A qué YouTuber extrañas y no Sebastián? Extraño mucho a Sebastián Arango Sí, el Cevita es del Cevitas Es de los míos Es del Cora Es del Cora, el Cevita Y no, y con Seba siempre fluyen muy buenas ideas Con Seba siempre somos de pensar Qué se nos ocurre Y inmediatamente proyectarlo Entonces, con Seba siempre las cosas son funcionales Hay buena conexión Parecemos hermanos perdidos, sin duda alguna Siguiente pregunta, por favor Siguiente pregunta Llama o escríbele a algún YouTuber para los que tal vez que lo amo Vamos a ver quién contesta Porque es que el tema no es que uno los llame El tema es que contesten ¿A quién llamó Callipoche? A Mario Ruiz Entonces no me voy a llamar a Mario Ruiz Se iba a llamar a Mario Ruiz Todos extrañan a Mario Ruiz Vamos a llamar al negro, al Sebastián Contestó Sí, pero a los niños Ey, ¿qué está pasando, príncipe? ¿Cómo que contestó? Pero es que estoy grabando en este justo momento ¿Qué estás grabando? Estoy grabando el tag del YouTuber sincero Honesto Honesto, la misma vaina Oye, oye, va Y entonces Y entonces una de las preguntas es Llama a algún YouTuber que extrañes Y pues yo lo llamaba a usted Que lo ame Que ame y extrañe Entonces yo lo llamaba No, pero ese tag de... No, 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 a ver, espera Ese tag del YouTuber sincero La pregunta tuvo que ha sido como Llama a alguien que mejor Admires más que a Dios No, 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 no Vea Lo a mí lo extrañó mucho Pero todavía la buena Siguiente pregunta Recomienda algún canal Y esta es la última pregunta Quiero recomendar el canal de Naty Castro Vaya iniciativas Ah, ya, ya está Mentiroso Hágale pues Recomiendo un canal normal Y es que el suyo es anormal, ¿o qué? Sí Bueno, esto es un canal Que tal vez a muchos de ustedes No les importe Pero a muchos hombres Les va a importar Y es el canal de Crack Es un canal de noticias deportivas Noticias de fútbol Muy completo Donde realmente es como El Sport Center Todo completo Pero en 4 o 5 minutos Ese canal está cool No hay siguiente pregunta Wow, 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 wow ¿Qué video acabamos de hacer? Espero les haya gustado muchísimo El video Denle like Por allá abajo Sí, sí, sí Suscríbanse a mi canal de YouTube En el botón rojito de por allá Hagan el video Por favor háganlo Háganlo a todos mis amigos Yo les invito a que lo hagan Yo ahorita voy claramente a A morderme la lengua Mientras escucho las respuestas De mi queridísima y bella novia La mejor novia del planeta Tierra Que amo con mi vida Ahí tienen su bendición Si están en Facebook Denle me gusta a la página ¡Chao, pues! No, esperen Antes de que nos vayamos Yo tengo un mensaje muy especial Para decirles No sé si se acuerdan Que en el video pasado Dije que estaba a punto De lanzar una marca Y pues la marca ya se lanzó Se llama Euphority Así como les había dicho Y el primer producto Que lanzamos fueron Agendas Estos dos diseños de agendas Que si entran aquí A a euphority En Instagram Van a encontrar Las fotos de las agenditas También pueden ser usadas Como cinco materias Si ustedes quieren Que haga un review De estas agendas No olviden dejarme Un comentario allá abajo Igual ya lo hice En la cuenta de Euphority Pero lo puedo hacer Aquí en mi canal de YouTube ¿Por qué no? Para que la conozcan Un poquito más Si se animen a comprarla Si la quieren comprar Las agendas siguen en precio de preventa Y abajo en la descripción También está el link Para que vayan y las compren Solo Colombia Lastimosamente por el momento Pero tranquilos, tranquilos